Por fin ha salido iOS 13.2, después de unas cuantas betas ya tenemos aquí la versión final. Como sabéis chicos, si queréis ver las versiones anteriores os voy a dejar las etiquetas al final del vídeo aquí arriba. Así que vamos con todas las novedades porque son unas cuantas y además súper interesantes todas. Os voy a contar chicos más de 20 novedades ahora, pero antes de empezar tengo que deciros que los dispositivos compatibles con esta versión son todos estos. Ya sabéis que siempre en cada actualización lo voy diciendo porque siempre me lo preguntáis. Así que vamos a empezar por la primera novedad que en este caso es algo que solo está disponible para los dispositivos que tienen pantalla completa, es decir, con el notch. Y es que si entramos a cámara vamos a poder cambiar la resolución directamente pulsando sobre la resolución. Si nos aparece 720 va a ir aumentando hasta que llegue a 4K 60 FPS. Así que creo que es algo que le pedíamos a Apple desde hace mucho tiempo esto. De momento solo disponible para estos dispositivos. Tenemos más de 60 nuevos emojis en esta versión en iOS 13.2 y los podremos encontrar si nos vamos lógicamente al teclado a los emojis. Pero bueno, podremos encontrar un perro guía por ejemplo, también personas ciegas con bastón que es algo que en cuanto a inclusión Apple siempre habla de ello. Y si nos vamos a otra novedad también podremos ahora elegir, si elegimos el emoji de las parejas, pues qué color tiene cada pareja de la que estemos eligiendo. Es algo que parece una tontería pero en cuanto a inclusividad que algo que Apple siempre está diciendo y la verdad que lo implementa siempre en su tecnología. Así que pues tenemos esta opción de personalizar las parejas. Y Apple ha añadido otra opción que es la de eliminar la aplicación directamente desde la pantalla inicial. Esto es algo que probablemente no le hagan mucha gracia a los desarrolladores ya que más gente desinstalará la aplicación porque es mucho más cómodo. Pero aún así es una nueva opción que ya tenemos disponible en esta actualización. Otra cosa que Apple presentó en los iPhone 11 que finalmente, bueno pues no se cumplió cuando salieron, que fue Deep Fusion. Que es como una opción que tiene el procesador que nos permitirá que las fotos que saquemos tengan una mayor nitidez y una mayor calidad finalmente. Gracias a la combinación de sus tres cámaras. Esto lo vemos si hacemos zoom en las fotos que normalmente encontraremos los detalles un poquito más nítidos. Y esto es gracias al Deep Fusion. Otra opción es que Siri a través de nuestros AirPods o de los bits que tengamos va a poder leer los mensajes que nos lleguen a nuestro dispositivo móvil. Simplemente tendremos que activar la opción en Siri en una opción que nos aparece ya directamente en mensajes. Y ya nos aclara aquí que solo sirven para los AirPods de segunda generación y para los bits de Apple. Ya sabéis que había una polémica de que todo lo que le decíamos a Siri estaba siendo analizado por Apple para así mejorar poco a poco. Pero en este caso la polémica se acaba aquí ya que tendremos una opción que será decirle que no queremos que se escuchen nuestras grabaciones. Al actualizar nos va a aparecer una pantallita que ya directamente nos pregunta si queremos o no. En este caso tendremos nosotros la decisión de ayudar a mejorar a Siri o no. Hay una nueva animación que nos aparece cuando aumentamos o reducimos el volumen. No sé si es problema mío que no me aparece pero en este caso veo como el sonido pues aparece como un degradado. Como una especie de poco de menos a más cuando antes aparecía deslizándose de afuera hacia adentro. En este caso veremos como acaba siendo con el paso del tiempo ya que esto lo han ido cambiando. Cuando antes queríamos renombrar las carpetas aparecía como una especie de icono que parecía la aplicación de notas. Ahora nos aparece simplemente un lápiz. Parece una tontería, es un detalle pero cuando renombramos carpetas tenemos un nuevo icono. Hay una nueva opción en privacidad que se llama Research. Esto nos va a permitir activar si participamos en estudios de investigación pues ver aquí nuestra información o qué información estamos recolectando de todos los estudios de investigación. Es una nueva opción en privacidad. También en privacidad abajo del todo antes nos aparecía simplemente analíticas. Ahora parece una tontería pero pone analíticas y mejoras. Cambia solamente esto. También nombres de aplicaciones que sean muy largos ¿vale? Que tengan muchos caracteres. El nombre de la aplicación antes nos aparecía el nombre. Sea lo largo que sea ahora nos aparecen pues tres puntitos al final como puntos suspensivos. Si tienen un nombre de la aplicación muy largo. Si subimos o bajamos el volumen en este caso en iOS 3.2 nos aparecerá abajo pues el dispositivo que estamos utilizando. Si utilizamos los Airpods subimos o bajamos el volumen pues nos aparecerá ahí abajo el nombre. Parece una tontería pero sí. También en el centro de control el icono de volumen es lo único que aparece cuando estamos en la sección de volumen. En la opción arriba nos aparece simplemente ese icono y también dentro de esta opción nos aparecerá qué dispositivos estamos utilizando. Si unos Airpods, si un dispositivo Bluetooth ya que no sean los Airpods unos bits. Bueno nos aparecerá el icono aquí también. En los ajustes en fondos de pantalla si elegimos un fondo de pantalla que tenga Live Photo. Simplemente abajo vamos a poder activarlo y desactivarlo pues nos aparecerá esa pequeña opción que nos dice si está activado o desactivado. Antes no apareciera esta opción. Es algo un poco raro, un detalle que aporta un poquito de visibilidad a esta opción. Otra cosa que es un pequeñito detalle y es que antes si poníamos un enlace en notas, si manteníamos pulsado podíamos ocultar o mostrar la previsualización de ese enlace. Ahora no tenemos esa opción, simplemente al mantener pulsado se mostrará ese enlace, parece otra tontería pero bueno, es una opción que nos han quitado. Y por último en la aplicación del Apple Watch, antes no aparecían los Apple Watch Series 5, ahora sí están ahí en la foto que nos aparece una vez entramos a la aplicación. Otra tontería, otro pequeño detalle pero que siempre es importante saber. Así que chicos, este ha sido un pequeño resumen de iOS 13.2, es una actualización bastante importante que deberíais, bueno, pues todos actualizar a vuestro dispositivo si es compatible con iOS 13. Así que dadle a me gusta de verdad si os ha ayudado, si os he aportado información que siempre ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.